Marcelo, habló el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, habló del titular del Banco Central, Guido Sanleris, y hay precisiones, hay definiciones. Sí, sí, previsiones bastante importantes, a ver, lo más importante tiene que ver con el tipo de cambio y la actitud que se va a hacer, digamos, se va... Básicamente los dos hablaron que el gran objetivo es estabilizar el valor del tipo de cambio, los dos hablaron en el sentido de que el tipo de cambio está actual, está por encima del valor de equilibrio, es decir, que tiene un colchón, y que el gran objetivo es estabilizarlo. Básicamente te digo algunas frases, por ejemplo, Lacunza, el principal objetivo es la estabilidad del tipo de cambio, el tipo de cambio está por encima del valor de equilibrio, no hace falta un tipo de cambio más alto, esto es Lacunza, después dijo, Banco Central va a utilizar todas las herramientas para que el dólar no supere el precio de la semana pasada. Sí, sí, sí. Bueno, la traducción es, allá se reunió en Los Abrojos, el planteo de Lacunza fue, si no se estabiliza el tipo de cambio, no se estabiliza nada en la economía, y políticamente la gobernabilidad de Macri empieza a tener problemas, o sea que, primer punto es tener un precio del dólar. ¿Qué es lo que están pensando? Que el precio del dólar, digamos, en 60 como techo, abajo de 60. Recién están las primeras operaciones en el mercado. ¿Y? Bueno, el Banco Nación creo que está, arribó 57, y el dólar mayorista, ¿no?, que es el de alguna manera que, 55 con 49, está un poco abajo de las operaciones, igual esto recién empieza, ¿no?, hay que seguir el minuto a minuto. El riesgo país subió un poquito más, está arriba de 1.900 puntos. Bueno, Hernán Lacunza, en una línea, definió algo que quisieras conocer tu opinión. Dijo que el dólar, la estabilidad del dólar, está atada a la estabilidad o volatilidad de la inflación, y que esto afecta a clases bajas, y mencionó la clase media. ¿Fue un mensaje? Claro. Y sí, porque, a ver, la estabilidad, uno puede decir, mirá, ¿a mí qué importa? Yo no puedo comprar un dólar. No, te importa porque el aumento del dólar se traslada a los precios, y los precios golpean a los sectores de menor recurso. Sobre todo, aumentan precios de primera necesidad, de alimentos, ¿no? Y a la clase media también, digamos, le reduce su poder de compra. El dólar fluctuante afecta a todo el mundo, digamos, ¿no? Obviamente, a los que menos tienen es a los que más afecta, los otros pueden defenderse, los grandes inversores, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo, básicamente, es una política más agresiva de intervención, si hace falta, para tratar de contener el tipo de cambio y que no supere los 60 pesos. Habló de herramientas, y el titular del Banco Central, San Neris, dijo que van a seguir absorbiendo pesos. Sí, las herramientas, digamos, del Banco Central es más de lo mismo, pero más agresivo o en mayor cantidad. Esto es, dijo que si era necesario, entonces va a aumentar la tasa de interés, si es necesario. Claro que esto tiene un efecto colateral sobre el nivel de actividad. Enfría la economía, o sea... Sí, sí, más que enfriar, la mete en un freezer, ¿no? En lugar de ir a la productividad, va a un banco para generar interés. Claro, pero como el objetivo es estabilizar el tipo de cambio, ese va a ser el foco. Después se verá cómo se compensan los otros sectores. Otra de las cuestiones que también va a ser es utilizar las reservas, o sea, lo dice San Neris muy claramente. Las reservas internacionales están para moderar las fluctuaciones del tipo de cambio. O sea, va a haber una... se anuncia, si es necesario, una intervención mayor para que el tipo de cambio esté abajo de los 60, o llegue, digamos, esté ahí, fluctúe 55, 60 pesos. Cosa que ahora con los anuncios parecería que en los primeros minutos, en los primeros minutos, está, digamos, influye. Ahí está la cotización del Banco Nación, dólar 58. Bueno, arrancó 57, ahora está 58. Está por debajo del valor del viernes pasado, cerró 58.12, 58.13. Está por debajo de los 60 pesos, que parecería que es el techo máximo admitido por el gobierno, precisamente como para empezar a intervenir. Claro. Ahora, el candidato Alberto Fernández habló de reestructuración de deuda, Nielsen, economista de Alberto Fernández, salió a hablar con Wall Street para decir que no iban a trabajar en ese sentido, y ahora Hernán Lacunza dice que él habló con el Fondo Monetario Internacional, y el presidente Macri le pidió que hable con todos los sectores. Mirá, ayer todo este tipo, esta movida que se está haciendo hoy para tratar de estabilizar el dólar, se negoció con el fondo durante largas horas, ¿eh? Porque podría implicar, digamos, ciertos cambios en torno a lo que establece el acuerdo con el Fondo Monetario. En principio, por los anuncios de hoy, el fondo estaría de acuerdo con esta estrategia, y básicamente, tanto es así que Lacunza habló de que el acuerdo con el fondo está vigente, y las metas fiscales también se van a cumplir. Y son todas señales, digamos, para los mercados para tratar de tranquilizar de alguna manera, y que el dólar, hoy los bonos, las acciones, puede ser que tengan un mal día, porque ayer lo tuvieron en el mundo y tienen como que actualizarse. Pero hoy me parece que el foco está en el dólar, no tratar de lograr que el dólar tenga un techo, digamos, y que sea como una, digamos, un ancla para tratar de estabilizar el resto de la economía. Dejamos que Marcelo consulte sus fuentes. Entiendo que hay una declaración del Fondo Monetario, Adrián. Sí, en fondo, en línea con lo que había dicho justamente Lacunza, que conversan con el Fondo Monetario. Ahora acaba de hacerlo, ahí lo tiene en el tuit, el vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, publicó esta afirmación diciendo que están siguiendo los desarrollos que se están dando en la Argentina y que hay conversaciones, hay diálogos que se mantienen con las autoridades de Argentina mientras el gobierno enfrenta esta situación. Y también confirma que pronto, esa es la palabra que utiliza, va a venir una misión del Fondo Monetario a Buenos Aires. Es decir, lo que confirma desde el fondo es lo que acaba de decir Lacunza, lo que era previsible, que continúa el diálogo de la Argentina con el fondo. Bueno, lo que te decíamos recién, que ayer hubo negociaciones durante toda la tarde y ha avanzado el día, hasta la madrugada, precisamente para tratar de acordar esto con el FMI, porque es un desvío del acuerdo. Vos fijate que la semana pasada, ¿cómo intervino Sandleris? Vendiendo cada media hora, el miércoles fue el peor día, 50 millones. Eso me parece que no va a ser más así. En todo caso, si ellos evalúan que hay que vender porque hay demanda, van a salir con una oferta mayor, como para aplacar. Eso es lo que yo digo, que es la traducción de esto, es con una mayor agresividad de intervención. Marcelo. Le quería preguntar simplemente, ¿cuáles son las principales diferencias que ve entre Lacunza y Dujovne? Aquí mucha gente comentaba, incluso en redes sociales, el tono, que puede ser algo que no es profundo, el tono de tranquilidad que transmite, el tono de seguridad, pero digo, en lo sustancioso, en las medidas, en la mirada sobre la economía, en la mirada sobre el bolsillo de consumidor. Mirá, a ver, yo creo que son bastante parecidos, ¿no? En cuanto a la visión, los dos son economistas ortodoxos, me parece que los cuatro años de Lacunza en la provincia le han dicho rever que ciertas cuestiones ortodoxas no son tan fáciles de aplicar. La gran diferencia es que me parece que Dujovne tuvo un proceso de desgaste, viene de una negociación en septiembre con el fondo muy dura, el déficit cero, y la elección, ¿no? La elección donde se interpretó de que fue un voto bronca por la situación, o sea, como que Lacunza no cargaba en toda esa mochila, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es repasar las declaraciones del flamante ministro de Hacienda, las declaraciones del titular del Banco Central, y vamos a repasar los mercados, cómo reaccionaron, y todo el análisis de Marcelo Bonelli. Primero, las palabras del ministro de Hacienda. Si ficamos la absorción de PEC. en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a la situación de los mercados, pero lo que más nos preocupa es a la situación de la población en general, que obviamente no hay una escisión entre la evolución de lo que llamamos comúnmente los mercados y el bienestar de la población. Creo que tenemos sobrados argumentos para poder salir adelante y lo más importante, para garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral y legar al próximo mandato, sea quien sea, que elijan las urnas. El presidente me dio un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos, que obviamente son múltiples, pero uno principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. ¿Por qué esto? Porque entendemos que en entornos de incertidumbre, como típicamente caracterizan a los procesos electorales en Argentina, y este no es la excepción, está a la vista, la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer a sus ciudadanos el Ministerio de Hacienda. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saltos cambiarios. Tras la calada de la semana pasada, el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea y equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo. No es menos cierto que el legado para el próximo mandato, para el presidente que elijan los ciudadanos el próximo 27 de octubre, que confío en que nos acompañe en el voto para que el presidente Macri renueve su mandato, que dará una plataforma más robusta para apalancarse y para poder aspirar a ese crecimiento sostenido que tanto nos costó en este primer mandato. Con el mensaje de medidas, Marcelo, habló de clases bajas y clases medias. ¿La estabilidad está dirigida a ellos? Sí, la estabilidad está a toda la economía, a la macroeconomía y a la gobernabilidad de Macri. Obviamente, cuanto más estabilidad, los que tienen ingresos fijos, mejor están. Lo que pasa, Guille, que esto sería después de agosto y de septiembre. El propio Sandrini dijo que agosto y septiembre van a ser inflaciones altas. Las proyecciones privadas todavía son preliminares, hablan de arriba de 3 seguro agosto, cerca de 4, muchos hablan, septiembre encima de 4. O sea que acá hay un sacudón, una devaluación del 25%. A mi modo de ver, no se aplicaban retenciones, con lo cual todo eso se traslada a los precios de los alimentos y esto impacta sobre los sectores más populares. El tema es, la CUNSA habla de a partir de ahora, de decir, bueno, fijemos un tipo de cambio, digamos, busquemos, estabilicemos, para no poder fijar, uno piensa que lo ponen por decreto. Claro. Estabilicemos un tipo de cambio y a partir de ahí la economía se va a estabilizar y lentamente vamos a volver a la normalidad, una normalidad que por lo menos te lleva 60 días. Vos mencionaste la palabra retenciones, ¿vos decís las retenciones de las exportaciones del agro? Sí, digamos, se discutió porque, digamos, cuando se evalúa si esto es alto desde el libro y lo pide el Fondo Monetario, que hay que poner retenciones al campo por dos cosas, aumentar la recabación tributaria y evitarse el traslado a precios de esta devaluación de los productos y de los alimentos. Se discutió la semana pasada, Dujón de Quería, después el gobierno está entre esta corrección técnica o el tema de los votos, optó por los votos del campo y bueno, eso también fue uno de los motivos que aceleró que Dujón de presentara de vuelta la renuncia. Hoy va a haber una reunión de Macri con la mesa del campo, donde supuestamente va a ratificar esta supuesta alianza estratégica porque el campo cuando se evalúa se beneficia porque aumentan sus ingresos, también aumentan los costos. El precio de sus comodities en dólares le rinde más peso a Canaria. Recibe más peso, pero aparentemente retenciones no va a haber, o sea, entre lo que sería técnicamente correcto y lo que el tema políticamente conveniente se va a optar por lo políticamente conveniente. Escuchamos a Hernán Lacunza, ahora vamos a escuchar al titular del Banco Central que es Guido Sanleris. Sí, el dólar está creo 58 y monedas en la city. En el mercado mayorista está subiendo un poquito, pero centavos. Centavos, que siempre es el cimiento. A ver, ¿qué decía el titular del Banco Central? La estabilidad nominal y financiera tanto para el periodo electoral como para el posterior al 10 de diciembre es nuestro objetivo prioritario. Intensificamos la absorción de pesos, lo que resultó en una suba de la tasa de interés de las LELICS de casi 11 puntos porcentuales. Los bancos comerciales trasladaron esta suba a los rendimientos de los depósitos a plazo fijo. Hacia adelante seguiremos absorbiendo pesos consistentemente con nuestra meta de base monetaria. En segundo lugar, y por primera vez desde el lanzamiento de nuestro esquema monetario, el Banco Central realizó ventas en el mercado de cambios spot por algo más de 500 millones de dólares. Estas ventas aportaron liquidez cuando este mercado carecía de la misma. Las ventas realizadas al no ser esterilizadas restringen aún más la liquidez en pesos. Seguiremos interviniendo en el mercado cambiario en la medida en que las condiciones así lo requieran. Tenemos que ser realistas. El salto reciente en el tipo de cambio tendrá, ya está teniendo, un impacto negativo en los precios. Se va a interrumpir el proceso de desinflación de los últimos cuatro meses que había llevado a que en julio la inflación fuera de 2,2%. La inflación, lamentablemente, subirá en agosto y en septiembre. Bueno, tío, las cifras, Marcelo. ¿Los mercados cómo están reaccionando? Mirá, los mercados, el dólar está tranquilo, está más o menos en los valores del viernes, en torno a 58. El mercado minorista arrancó más abajo, ahora está subiendo un poco. Está subiendo centavos, básicamente. O sea, arrancó, fíjate, 55.49, ahora está a 55.75. Hay algunas operaciones que están un poquito arriba todavía, pero recién formándose, ¿no? Zanderi fue más técnico, pero haber bajado... El mismo mensaje. Vamos a utilizar reservas para estabilizar el tipo de cambio. El tipo de cambio está por encima del valor de equilibrio, el valor justo, digamos, teórico, y que, por lo tanto, digamos... La Kunza lo dijo más simple, dijo, vamos a trabajar para que el precio esté por debajo de... De 60. Sí, no dijo el valor, dijo, para que no supere... Vamos a utilizar toda la herramienta para que no supere el rango de precio de la semana pasada. En la semana pasada llegó, superó 60, pero se calcula de 60, lo dijo Alberto Fernández también, que consideraban que era un precio razonable, ¿no? Cuando la Kunza, o el presidente Macri, le pide al ministro de Hacienda que dialogue con todos los sectores, ¿esto implica el frente de todos? Sí, convocatoria a todos, sí, sí. ¿Consenso federal? De hecho, la Kunza lo dijo, que iba a convocar a los... No a las figuras políticas, a los especialistas de cada una de las fuerzas, creo que las mencionó a todas, más, frente de todos, consenso, la de Esper, la izquierda también, para ver cómo... La idea es tratar de generar el mayor consenso posible para sostener un dólar. Acá, la Kunza, ayer en la reunión secreta con... Va secreta, la que se hizo pública, pero no trascendió, fue muy claro al señalar que si no se estabiliza el dólar, la situación se puede... Digamos, la gobernabilidad, que ya es mucho más que el mercado cambiario, se podía complicar de acá a octubre y de acá a diciembre. Ahora, bueno, escuchamos a la Kunza tratando de llevar tranquilidad, diciendo cuáles van a ser las políticas, también, pero cómo se hace para que economistas o políticos de otros sectores, cuando hacen una declaración, no produzcan un cimbronazo. Bueno, eso es bastante... A ver, depende de los políticos. Me parece que ayer, viste que... A ver, acá hay un epicentro, es una tormenta en la economía local. Después a eso agregale los informes de las... Ayer, para hablar de ayer. Agregale los informes de las calificadoras de riega, que en función de que la economía está complicada, también le han bajado la nota argentina. Y después agregale la declaración de Alberto Fernández. No es que por la declaración de Alberto Fernández hay terremoto. Hay un terremoto y eso no ayudó, está claro, ¿no? Bueno, dentro del frente de todos, los economistas, Nielsen, Álvarez Salles, sí tienen una actitud muy de cautela. De hecho, la semana pasada, el miércoles, hubo una conferencia en la Bolsa de Comercio, estaba Álvarez Salles, que trabaja con Alberto Fernández, estaba Luis Caputo, el ex PC, y coincidieron al decir que los mercados habían sobre-reaccionado. Los mercados sobre-reaccionan para arriba y para abajo. Y además, acá hubo, me parece que la Comisión Nacional de Valores va a tener que evaluarlo, el día previo a las elecciones, como una, llamémosle, operación, que hizo que con una encuesta de dudosa base electoral y algunos datos que surgieron de la Casa Rosada de empate, que los mercados fueran súper para arriba. Hubo gente que perdió mucha plata. Y cuando los inversores pierden mucha plata, sobreactúan también la baja y la crítica. O sea, acá hay un combo de cosas, un combo de cosas, donde el epicentro de que la macroeconomía argentina está complicada.